Hola, bienvenidos a Tecnocet, yo soy Federico Angemi y hoy en este video te voy a enseñar a como pasar de esto a esto. Comenzamos. Bueno, primeramente lo que vamos a necesitar para poder tener este hermoso fondo y además este hermoso launcher, lo que vamos a hacer es descargar la aplicación de iOS Launcher, la cual vamos a encontrar en el Play Store. Básicamente ustedes van a tener que buscar iOS Launcher y automáticamente les va a lanzar la aplicación. Esto sí, tengan en cuenta que van a haber dos aplicaciones. Ustedes tienen que descargarse esta, la que tiene el fondo blanco, porque hay una que tiene el fondo oscuro que no la aconsejo demasiado. Como pueden ver tiene bastante buena reputación, tiene 4.8 estrellas, entre casi un millón de votos. Así que, bueno, una vez que ustedes la hayan descargado, lo que van a tener que hacer es abrirla. Y se nos abrirá evidentemente esta pantalla, ¿no? En las cuales vamos a tener, si mantenemos presionado en configuración, esto se los aconsejo ahora que lo hagan, es básicamente lo que vamos a tener es para descargar el centro de control, que yo la voy a descargar ahora con ustedes. Lo único que sí les quiero comentar es que esta aplicación tiene un poco de anuncios. No son anuncios en el launcher, pero sí anuncios en la etapa de configuración. Cuando nosotros nos metamos en una parte de configuración, vamos a ver algunos que otros anuncios. Pero bueno, esto básicamente es el centro de control, que también es del mismo creador de la aplicación, solamente que son dos aplicaciones por separado, ¿no? Bueno, mientras se instala eso, les voy a comentar un poco las características con las cuales vamos a contar. Primeramente, el fondo de pantalla es uno que ya incorpora el launcher, el cual si mantenemos presionado y nos vamos a fondos de pantalla, vamos a ver que tenemos acá los fondos que ya incorpora el launcher. Yo en este caso puse este que está acá, así que ya eso ya es para que vayan viendo cómo es que se cambia el fondo de pantalla. Y luego en la parte de configuración, y esto es algo muy importante, vamos a poder cambiar entre el modo oscuro, vamos a poder poner los íconos diferentes, y también vamos a poder cambiar el tamaño, pero esto es algo que aconsejo, que le bajen un poco más o menos hasta esta altura, y lo pongan en 6x4 para que les ocupe un poco más de iconos, la pantalla para que les entre más hilera. Esto es igual para que se acomoden los íconos. Esto es bastante importante, ya que, bueno, como ustedes saben, la pantalla de iOS no tiene para poder dejar, ¿no? Un cajón de aplicaciones, así que esto es algo que probablemente vamos a necesitar. Como ustedes pueden ver, yo acá tengo mi pantalla principal organizada, y también hay algo que se puede hacer, que si ustedes se van a ajustes o en configuración, una vez que estemos en configuración, nos podemos ir a lo que es el ícono, y en íconos vamos a poder cambiar los íconos que no nos cambiaron. Por ejemplo, yo el ícono de Chrome, como pueden ver, yo lo voy a poder cambiar hasta abajo de todo, y en Safari, que ya le cambié el nombre, ahora te voy a comentar cómo hice para cambiar el nombre, le voy a poder poner el ícono de Safari, que creo que era este, ahí está. Y también lo mismo para lo que es el nombre. Acá en cambiar nombre, vamos a poder cambiar el nombre a las aplicaciones. Esto es lo que yo le digo, que cada vez que entramos nos va a mostrar un anuncio, igual le damos para atrás y automáticamente se quita, así que no es tan engorroso. Pero bueno, por ejemplo, acá voy a buscar a Safari, que no sé dónde está, acá está. Vamos a buscar, y también lo podemos cambiar el nombre, yo le puse Safari, evidentemente, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, y también van a poder cambiar los íconos. Respecto al tema de desenfoque, esto es una cosa de configuración, que como ustedes pueden ver, si yo hago un swipe de izquierda a derecha, podemos ver que tenemos varias cosas, entre lo que es la batería, tenemos sugerencias, tenemos clima y la hora. Bueno, ustedes pueden apreciar un desenfoque en esa parte de ahí. Bueno, esto se configura de la siguiente manera. Para poder configurar eso, porque sé que hay algunos que no les gusta, lo que van a tener que hacer es irse a configuración y, otra vez me fui a pantalla, irse a configuración y en efecto de desenfoque van a poder aplicar los diferentes tipos de desenfoque. Por ejemplo, acá tenemos el mollo de desenfoque, el desenfoque de carpetas, o sea, cuando nosotros abrimos una carpeta, también el del Wheeljet y también en la barra de búsquedas. Si ustedes ven, yo desactivo todas las opciones y cuando me voy acá ya no tenemos desenfoque. Y lo mismo en las carpetas, tampoco tenemos desenfoque. Evidentemente sí tenemos el desenfoque al abrirla, pero no el desenfoque en el ícono. Ustedes presten atención al ícono y cuando yo eventualmente me vaya a lo que son los ajustes y vuelva a activar otra vez todas las opciones, ustedes pueden apreciar que sí, ahora la carpeta está desenfocada, lo que quiere decir que se ve como ese desenfoque. Y nuevamente acá también. ¿Cómo editar esta parte de acá? Simplemente nos vamos a ir a editar y acá vamos a poder agregar diferentes cosas. Entre favorito, calendario, clima. Yo en este caso dejé esto, pero igual sugerencia yo por ejemplo no lo quiero, entonces lo que puedo hacer es quitarlo y agregar calendario. Calendario lo quiero abajo del reloj para que se vea junto con el reloj, entonces yo desde acá puedo ir subiéndolo o bajándolo. De manera tal en la cual cuando ahora vuelvo se va a aparecer el calendario, el clima y la batería. También lo mismo acá, bueno, esto le tengo que permitir ya que la aplicación la reinstalé para poder hacer el respectivo review. Lo que vamos a tener que hacer es darle evidentemente los permisos en caso de que no se los haya dado automáticamente, le damos los permisos y como pueden ver acá ya nos lee el calendario. Solamente habría que esperar a que cargue del todo. Ahora sí, algo que les quería mostrar también es la aplicación de centro de control. Si nosotros nos vamos a centro de control, cuando saquemos la publicidad, vamos a poder activar la opción. ¿De qué manera? Básicamente esto es lo que nos va a indicar si la aplicación está activada y acá vamos a poder cambiar el tamaño del centro. Luego de que nos aparezca un anuncio, también vamos a poder cambiar el color y algo muy importante es que también vamos a poder cambiar la posición. Acá vamos a elegir la posición de derecha o de izquierda. Nosotros haciendo un swipe así de este lado ya se nos estaría abriendo. Acá de este lado también vamos a poder elegir de qué parte va a estar. Si va a estar más arriba o más abajo. Más allá también de poder configurar el tamaño. Esto es algo muy importante, lo cual considero que lo dejen bastante pequeño como para poder hacer un swipe de una y no errarle. Ya que bueno, si están con los gestos en Android 10 o por el estilo, se les va a hacer un poco complicado. Yo en mi caso tengo Android 6.0, pero bueno, en su caso puede llegar a ser diferente. Entonces si tienen los gestos habilitados, puede llegar a molestarlo. Yo les diría que lo dejen chiquitito en una parte donde no les joda. Por ejemplo, ahí abajo, para que ustedes lo puedan abrir. La manera en la cual se vería esto es así. Ustedes hacen un swipe y va a aparecer. También podemos configurar el fondo que nos va a aparecer en la aplicación. De la siguiente manera. Simplemente nos vamos a ir a ajustes y en fondo vamos a poder elegir luego de ver el anuncio si queremos un fondo transparente, la pantalla actual, un fondo predeterminado o un fondo borroso. Un fondo borroso significa que va a tomar la última imagen que se está viendo para poder mostrarla. Por ejemplo, ahora cambió por el fondo de pantalla. Pero lo que tomaría es la última imagen. Por ejemplo, si yo pongo ahora un fondo transparente, como podemos ver, ahí va a estar transparente. En cambio, si yo pongo un fondo borroso, lo que va a hacer es tomar la última vez que se vio, lo que va a hacer es empezar como a grabar la pantalla, por así decirlo, y mostrar lo último. Yo en este caso estoy grabando la pantalla justamente por eso mismo es que no funciona. Pero bueno, también vamos a poder personalizar los controles luego de ver una publicidad. Las cosas que va a incluir. Esto igual por default me parece bastante bien. Acá voy a cancelar un cacho porque estoy grabando la pantalla. Pero bueno, esto igual a default, por default me parece bastante bien. O sea, no creo que hayan más cosas que agregar porque bueno, es como el de iOS, ¿no? Pero bueno, quiero que sepan que también lo van a tener. Voy a configurar de nuevo esto del fondo de pantalla para que no me moleste a priori. Ahí está. Listo. Bueno, básicamente es eso lo que vamos a tener. Así que, bueno, por acá más o menos voy a ir dejando el video. La idea básicamente era mostrarles a ustedes cómo poder transformar su teléfono Android en un teléfono tipo iOS. Y yo creo que es lo que más cercano, lo más cercano que encontré a iOS. Espero que la aplicación les haya servido. Evidentemente traté de buscar una que no tenga mucha publicidad y de que sirva, ¿no? Evidentemente no, para eso está el video. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Y también que se hayan informado en caso de que, bueno, por ahí simplemente lo buscaron, lo estaban viendo por ver. Así que bueno, como digo y repito, que te haya gustado, que te haya servido. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!